No, pero ya después ya ¿Por qué se perdió? Sí, sí, no se perdió Ya Ok, ya, perfecto Dale Entonces, bueno, ahí me confirman, por favor Si sí está accesible Porque, bueno, de hecho tuve unos problemas Por algún motivo a veces me sale Que no puedo subir algunos archivos a Slideshare Entonces, bueno, ya lo mandé a LinkedIn Pero bueno, ya por ahí ya Humberto se unió También Que es el siguiente ponente, también buen amigo Microsoft MVP Entonces, bueno, ya les estará hablando ahí De temas muy interesantes Muchas gracias Gracias por confirmar que sí funciona Bueno, entonces Sale, desde ahí pueden seguir los Slides que les voy a presentar Bien Muchas veces las empresas Tienen información en el formato tradicional Que ustedes no me pueden decir cuál es Cuando una empresa o una organización Desea consultar algún dato Típicamente, pues, ocupa Lo que es Un gestor o una base de datos SQL Server MySQL Oracle Me va a jalar las orejas Mi buen amigo Y ahorita Humberto le va a decir Están recomendando Oracle Etcétera Diferentes proveedores Pero 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 En realidad Las empresas Tienen Mucha más información En En otros Formatos No tradicionales Pero que son altamente utilizados Como lo pueden ser Órdenes de compra Típicamente Documentos PDF Manuales De usuario Manuales De diferentes tipos O a lo mejor Para Para los clientes Una guía Documentos de Word En otras palabras La página web También es una fuente alta De información Presentaciones Imágenes En realidad Todos estos Datos No estructurados Que básicamente Esa es la definición Son datos En los que Pues sí No, no No están Una base de datos No siguen Una estructura fija En todos ellos Hay una Inmensa Cantidad De información Que Si la empresa Tuviera una Forma De Realizar Búsquedas O consultas En ello Pues Podría Tomar Decisiones De una mejor Manera O eso le ayudaría En ese proceso De la toma De decisiones De hecho Bueno Según algunos estudios Alrededor del 80% De La información De las compañías Está Contenida En este tipo De documentos En este tipo De datos No estructurados Entonces Imagínense Por ejemplo ¿Sí? Que Yo quiero Saber Si yo Empresa A lo mejor Yo soy del área De recursos humanos Y quisiera saber Que Empleados Asistieron A ciertos Talleres De capacitación Pero Sucede Que Bueno No se llevó Un registro Electrónico De ello Hay hojas Firmadas Pero ¿Qué creen? También hay una Fotografía Para eso estamos Muy buenos todos Hay una fotografía De inicio Y de Clausura Del evento Y suponemos Que fueron 30 capacitaciones A lo largo del año Entonces Imagínense Que Fuera posible Que de esas Fotografías Se pudiera Buscar Ah mira Estos empleados Juan Ana Pedro Etcétera Asistieron A Todas las Capacitaciones Porque bueno Están ahí Aparecen en las fotos Sí O sea Eso se puede hacer Para un acto Pero imagínense Que se pudiera Automatizar Bueno Entonces Regresaremos Un poquito Más adelante A ese punto Pero Es que Todos estos Documentos Electrónicos Representan Una cantidad Inmersa Inmensa De Datos Y bueno Es entonces Donde entra Azure Cognitive Search El cual Bueno Es Un Lo puedes definir Como un Search as a service Una Búsqueda Como servicio Como vamos a ver A lo largo De esta sesión Bueno Ofrecen Varias Capacidades Como que Por ejemplo Puedes realizar Búsquedas Por palabras Clave Soporta Lo que es El análisis De texto O de lenguaje Puedes Enlazar Información Geoespacial Es decir De ubicación A ciertos A ciertos Documentos Eso se hace A través De los Metadatos Bueno No sé Si ustedes Recuerden Hay una Bueno No sé si Hayan fijado Que Cuando toman Una fotografía Si analizan Los datos Exif O si analizan Las propiedades Simplemente De esa De esa fotografía Que vienen siendo Los metadatos Aparecen Pues sí Información Como las Dimensiones Pero en algunos Casos Aparece hasta La ubicación Es más Cuando toman Una fotografía Con el teléfono Si Ahí les va a decir Pues mira Todas estas fotografías Las tomaste En En Quito En México En Slim Etcétera Etcétera Entonces Toda esa Información Pues son datos Adicionales Esos metadatos Que también Podrían ser útiles Al momento De realizar Una búsqueda Y bueno También Podemos Implementar Lo que es Autocompletado Porque ya Tenemos algunos Podemos obtener Información Obtener Sinónimos Bueno Ahorita van a ver Cómo vamos a construir Esto Azure Cognitive Search Es parte De la oferta De El portafolio De inteligencia Artificial De Microsoft Donde bueno Pues uno de los De los elementos Clave O por experiencia Son los servicios Cognitivos Hay otros elementos Más en la Plataforma De inteligencia Artificial De Microsoft Como lo es Azure Machine Learning Estudio Máquinas virtuales Con las que puedes Levantar Servicios Que ya tengan Instalado Herramientas Para análisis De datos Python Anaconda Inclusive Bueno Con ellos Yo también He hecho Algunas Investigaciones Para lo que es Deep Learning Que bueno Es en parte A lo que me dedico Por acá Y bueno Pero regresando A los servicios Cognitivos Estos Están Agrupados En varias Categorías Y básicamente La premisa En los servicios Cognitivos Es que Ponen la Inteligencia Artificial Al alcance De tus manos A través De una De APIs Inteligentes O de SDKs Que tienen Integrada Toda esta Funcionalidad ¿Cómo Funcionan? Por ejemplo Si hablamos De un servicio Cognitivo De visión Si nosotros Creamos un Recurso En Azure Visión Y nos Va a dar Por ejemplo Una Una URL Que bueno Es un endpoint Básicamente Es una dirección URL El servicio Y una llave Con la cual Bueno Pues se va a medir El uso Que nosotros Hagamos De este recurso Ok Bueno Con estos dos datos Yo puedo armar Una petición REST Y Desarrollar una aplicación La que ustedes quieran Una aplicación web Una aplicación móvil Una aplicación de escritorio En la que Supongamos Que utilicemos La cámara del usuario Bueno Se va a tomar una fotografía Si Toma una foto Mía Toma una foto Paso esa imagen En la petición REST Que les acabo de decir Hacia el servicio Con la llave Si Se va a mandar Como un flujo De datos Y el servicio Lo que va a hacer Es que me va a devolver Información De esa imagen Por ejemplo Si estoy utilizando El servicio De Face Dentro de Visión de computadora Me devolvería Mi edad Que siempre me dice Que ya tengo 40 años Que ando ya Muy desgastado Que no duermo Me devolvería Por ejemplo Bueno Si se identificó En la fotografía A un hombre A una mujer Información Adicional Como por ejemplo Que estoy usando Anteojos Que más mi emoción Se puede decir No pues Esa persona Está feliz Triste Enojada Con un porcentaje Con un score En el caso No es fácil Porque siempre estoy Neutral Pero bueno Y a lo que voy Es que O sea Eso es todo Lo que se necesita No se ocupa Por ejemplo Armar una Redes neuronales Seguramente Ustedes En sus Cursos Asignaturas De Inteligencia Artificial Bueno Han trabajado Con redes neuronales Y eso Y por supuesto Bueno Una red No es sencilla Porque necesita Entrenamiento Necesitas conocer Análisis matemático Lo que es ¿Cómo se llama? Funciones de activación Y bueno Elevar la precisión En base al entrenamiento En base a la calidad De las imágenes Que tú suministres Y bueno Entonces A lo que voy Es que estos servicios Pues sí Están muy orientados A la parte De desarrolladores Para centrarnos En la entrega De Aplicaciones inteligentes ¿No? De una manera Ágil y sencilla Eso sí Eso no significa Que No pues entonces Ya No vale la pena Esto de inteligencia artificial No al contrario De hecho Muchos de estos servicios Les puede sacar Mayor provecho Si te asocias Con un experto En IA O en ciencia de datos Porque ellos Te van a explicar Las limitaciones Del servicio Ellos te van a explicar Ok bueno Este servicio Sí te da esta información Te van a ayudar A entenderlo Para decir Ok bueno A esa información Que me devuelve Podemos Armar Integrar Otro tipo De análisis Y mejorar Los resultados Obtenidos Entonces Acabes que bueno Estos servicios No reemplazan Sino más bien Complementan ¿De acuerdo? Y bueno Y también Hay otras áreas Como la voz La de texto a voz Voz a texto Puedes construir Tu propio Cortana Siri Etcétera Si tú quieres Está lo que es La construcción De bots Con el lenguaje Búsquedas inteligentes Con Bing Pero también Está el servicio De search Que les voy a explicar Ahorita Y bueno También La parte De Q&A Extraction Sistemas De recomendación Etcétera Etcétera Bueno Entonces Regresando al problema Original Que les había Planteado En el que hay Documentos Bueno En los que se quisiera Jalar información O tener datos Hay una Hay un proceso Llamado Enriquecimiento De inteligencia Artificial El cual va muy ligado A lo que es Este servicio Cognitivo De search Entonces La idea es que Con Azure Cognitive Search Tú puedes construir Un índice Bueno No un índice Más bien Un indexador Indexador Un indexador Que Sí Va a ocupar Un índice Para Extraer Principalmente Texto De Diferentes fuentes De información Imágenes Blocks Que básicamente Son Este Archivos Documentos Documentos Principalmente De datos No estructurados También puedes Proporcionarle Una base De datos En Azure SQL MySQL Etcétera Sí Pero bueno Digamos que Donde está Más interesante Es cuando le das Información No estructural Porque bueno En la base De datos No se va a ocupar Mucho Aunque bueno Sí también Se puede añadir Entonces bueno O sea Es jalar Obtener información De donde aparentemente No se podría Sí Texto Y ahorita Estamos hablando De ello Entonces la idea Es que cuando tú Enriqueces Cuando tú Generas Digamos una base De datos A partir De Estos datos De esta extracción De datos De información El contenido Es más fácil Que lo puedas Buscar A través Desde el índice O de una Knowledge Store O tienda de conocimiento Esta Extracción Y enriquecimiento Se implementan Por medio De algo llamado Cognitive Skills O habilidades Cognitivas Asociadas Asociadas A un Pipeline De indexación O sea Un pipeline Ahorita van a ver Una secuencia De elementos En términos Generales Sí Así Cómo Cómo explicarlo Básicamente Hay tres elementos Ingerir Enriquecer Explorar Ingeres Significa Que vas a alimentar A tu pipeline Con Datos Los cuales Deben de estar En la plataforma De Azure En la práctica Vamos a ver cuáles Pero básicamente Como les decía Una base de datos De Azure SQL Hay una fuerte De MySQL Para Azure El Blob Storage Que es el más común Table Storage Cosmos DB Etcétera Bueno Y datos Pero no importa El formato De los datos Pueden ser Imágenes PDF Documentos De Word Documentos De texto Otros bases De datos A esta fuente De datos Se le va a aplicar Inteligencia Artificial Esa inteligencia Artificial Ahí básicamente Se van a utilizar Los servicios Cognitivos Por eso se llaman Habilidades Cognitivas Y se van a generar Lo que son Anotaciones Lo que son Datos adicionales A partir de esos Metadatos Que les mencionaba Y una vez que Extraes los datos Y generas Un almacenamiento Complementario Puedes Realizar tus Búsquedas Ya en la parte De exploración Ya en la parte De aplicación O sea De construir algo más Una aplicación web Una aplicación móvil Que haga uso De eso O sea Regresando al problema Que les decía al inicio Que entonces ya Tenga un sistema De que me diga Ok a ver Quienes atendieron Las capacitaciones Y bueno Les suministramos las fotos Y los va a identificar Bueno Entonces Estas habilidades Cognitivas Estas cognitive skills Que les mencioné En la fase De enriquecimiento Bueno Básicamente Las dividimos En dos tipos Las habilidades De procesamiento De lenguaje natural Y las de procesamiento De imágenes Básicamente Esto depende De tu fuente De datos Las habilidades De procesamiento De lenguaje natural Son aquellas Que incluyen Que analizan Texto ¿Sí? Para extraer Keywords Frases clave Manipulación De texto Por ejemplo Traducción De texto O sea Que si está Tienes documentos En inglés Y en español Y tú quieres Realizar tus búsquedas Todas en español Para estandarizar Entonces tú puedes Extraer el texto De los documentos En inglés A aplicar Un servicio Cognitivo De traducción Y entonces Ya te devuelve El texto Obviamente En el idioma Que tú quieres En español Y así lo almacenas Cuando realices Una búsqueda Se va a hacer Ahora Como que El proceso inverso Bueno Lo explicaré Un poquito Más adelante Pero bueno Todas tus búsquedas Van a ser en español Y esos términos Que están en inglés Bueno Pues los va a asociar A lo mejor También detección De sentimientos Supongamos Que Los correos electrónicos Supongamos Que tienes Un Programita Que tus correos Electrónicos Te los exporta Texto O a lo mejor Muchos 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 gestores De correo Te permiten exportar Bueno Entonces ahí tienes Tus correos En los cuales Los clientes Te dieron Retroalimentación De algo De algún evento De un producto Que estás vendiendo Etcétera Etcétera Bueno Entonces tú puedes Aplicarle Un Análisis de sentimientos A esos documentos A esos correos Para saber Cuál es El sentir Individual O en general Por medio De tu audiencia O bueno De tus clientes Están felices Están tristes Están enojados Depende Eso se puede aplicar Y estoy No estoy hablando De base de datos Estoy hablando De archivos ¿Sale? Correos Bueno Entonces El punto es que Bueno Ok Todo esto Pues fue texto Entonces ese texto No es estructurado O sea que viene De fuentes de datos No tradicionales Se Se obtiene Y se mapea A campos ¿Sí? O sea Es como si lo guardamos En una base de datos A los que ya les puedes Realizar búsquedas Ya le puedes aplicar filtros A través de un índice Entonces eso es Si tienes documentos De texto PDF Correos electrónicos Etcétera Bueno En cambio Si tienes imágenes Bueno Se aplican las habilidades De procesamiento de imágenes Una de las más conocidas Es la de OCR Que es la de Optical Character Recognition Que básicamente Significa que De la imagen De la fotografía Vamos a extraer texto Entonces si yo Por ejemplo Imagínense que le saco Una captura de pantalla Una foto Le saco una foto A este slide Que me reconozca El texto que está ahí ¿Vale? Entonces bueno Y Pero también Se pueden aplicar Otro tipo de Habilidades de procesamiento De imágenes Por ejemplo Lo que les decía ¿No? De que Si hay personas Bueno Pues puede detectar rostros Puede Reconocer personas Puede reconocer Inclusive Ubicaciones Edificios Básicamente Sí Procesamiento De imágenes ¿Sale? Y entonces Toda esta información Se convierte en texto Y otra vez Ya le puedes aplicar Este filtro Más adelante Bueno Entonces me voy Un poquito Para que veamos La parte del taller ¿No? Entonces Esta es la arquitectura Esto es Así como que En rasgos generales Lo que se hace Otra vez Se le ingiere Enriquece Explora Pero ya Hablando de términos De cognitive search O sea Tienes aquí tus datos Le aplicas La fase De document cracking Que básicamente El document cracking Es esto que les acabo De explicar O sea Extraer el texto Ya sea De otras fuentes De texto O de Elementos Visuales Que por cierto En la parte de imágenes También Esas imágenes Pueden venir En los documentos De texto En un documento De Word Puede haber imágenes Incrustadas También las va a reconocer ¿Vale? Bueno Ok Con esa información Se aplica El skill set Bueno Pero no se aplican Las habilidades cognitivas Se construye un skill set Que el skill set Es un conjunto De habilidades ¿Sale? Se generan documentos Anotados Que viene siendo El documento original Más los campos Que se reconocieron Y se construye un índice Con el cual Podemos realizar La búsqueda ¿Sale? Básicamente Esto Pues sí Es como que Repetir un poquito Digamos aquí Lo importante Es que Los grupos Principales De servicios Que se aplican Son los de Computer Vision Y los de Text Analytics ¿Sale? Es el proceso De presión De imágenes Pues obviamente Se realiza En la primera fase Sí Ya 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 lo expliqué Vale La fuente De datos Nuevamente Remarco Que tiene que ser De Azure Azure Dataset Por ejemplo Y este Bueno Otra cosa También importante Tal vez Las Los servicios Cognitivos Que tiene Microsoft No son suficientes Para lo que tú Quieres hacer Bueno También puedes Crear Lo que son Habilidades personalizadas Custom skills En lugar de Aplicar El servicio De Traducción Que expone Microsoft Al por Tú tienes Más confiable O que tú Construiste Que quieres Implementar Sí También lo Puedes Implementar Puedes Utilizar Ahí hay una Opción Para Elegir Una custom Skill Obviamente Necesitas Tiene que ser En una API Expuesta En una API Digamos Como que Ahí Los requisitos Pues nada Que cumplan Ciertos Formatos De salida Que te devuelva Un record ID Una colección De datos Y todo esto Dentro de una Colección De valores Pero bueno No es complejo La documentación Ayuda mucho Pero sí También puedes Tener tus propios Servicios cognitivos O tus propios Servicios Que le quieras Aplicar Entonces Bueno Pues cuáles Vienen siendo Los pasos Antes de Menterar los pasos Pues nada más Los términos Importantes Que son los Indexadores El indexador Es el Elemento Principal Que vamos a Construir O sea El pipeline De enriquecimiento En primer lugar Pues vamos a tener El descifrado De documentos Que es el document Cracking O sea Como partirlo A esas partes Se les van A aplicar Los skillsets O sea Las habilidades Cognitivas Y con eso Se construye El índice Entonces La primer fase Pues es la fase De conexión El document Cracking La fase De conexión Pues obviamente Ahí tú le vas A especificar Ok ¿Dónde están Mis datos? A través De una cadena De conexión Ah Por cierto Cabe mencionar Todo este proceso Que voy a explicar A partir de aquí Se puede hacer Desde el portal De Azure Lo cual Pues bueno Obviamente Nos ayuda A conocer El servicio Pero ya Digamos En un Bueno Depende Si por ejemplo Tú generas Documentos O se generan Documentos Si De forma Automatizada No vas a estar Pegado al portal Actualizando la fuente De datos O no vas a estar Actualizando el índice Etcétera Etcétera Bueno Existe también Un SDK De Cognitive Search Ahorita no recuerdo En qué lenguaje Pero por lo menos En C Sharp Si existe Y me parece Que en Python También Muchos de los servicios De Azure Exponen SDK Entonces bueno Por lo menos Yo sé que C Sharp En Python Si Entonces Todo esto Que voy a explicar Ahorita La generación Del índice El documento Cracking Indicar La fuente De datos Todo eso También se puede Automatizar Se puede construir Una tarea O un programa Que esté monitoreando Cada hora Cada día Cada cierto tiempo Lo puedes programar Depende de cómo escribes Tu programa Tu aplicación Para que Para que construya Un índice Para que actualice La fuente de datos Etcétera Etcétera Si la naturaleza De tu servicio Es que Se Genera información Cada cierto tiempo Pues También puedes Automatizar esta tarea O sea Construir un programa Para automatizar esta tarea Ok Bueno Entonces El primer paso Es indicar De dónde viene Dónde están almacenados Tu información Tus datos Tus documentos No estructurados Entonces Sí Ahí vas a establecerlo Más bien Debe de estar en Azure Y con eso Se van a empezar A identificar Algunos campos Algunas propiedades Cabe mencionar Que este proceso El completo Que les voy a explicar Es tardado Toma su tiempo Si tú tienes Millones O miles De datos Lo ideal Es Comenzar Con un dato Con un conjunto De datos Representativo ¿Sale? Y ya cuando Tu Tu índice Está construido O maduro Ya cuando Tu índice Tu solución Sea madura Ya puedes Aumentar Gradualmente Esa información La semana pasada Que di esta sesión Alguien me preguntó Bueno, pero es que Yo tengo un millón De datos Y toda la información Es igualmente importante Documentos de 1970 Del 2010 2020 Etcétera, etcétera Entonces mi sugerencia Fue, bueno Si todos son Iguales No sé Revisa O aplica Una distribución Normal Toma una muestra Aleatoria Y con eso Empieza a trabajar Y eso puede 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 servir ¿De acuerdo? Ahí ya también Como les digo Es donde entra El experto En ciencia de datos En análisis estadístico Que te va a decir Bueno Este Genera una muestra De Treinta Quinientos Cien documentos Aleatoria Por supuesto Y normalmente Distribuida Ok Entonces ahí tienes tus datos Bueno Ahí están los formatos Soportados En Azure Manejamos Love Storage Azure SQL Con los divin Ya les había mencionado Ahí también está el preview De Azure Files Los formatos Soportados Pues son PDF XML PNG RTF Etcétera Si Tienes documentos Que no estén ahí Soportados Pues entonces tendrías que aplicar Una conversión O sea ya tienes ahí Que hacer un programa O guardarlos En esos formatos La fase La fase del document Cracking Básicamente es Que ok Bueno Se van a empezar a leer Estos documentos Y se va a extraer En la medida de lo posible Texto Metadatos E imágenes E imágenes Ese va a ser el resultado De esta primer fase De este primer paso Y obviamente ahí es Trabajar con Con binarios Con archivos binarios Bueno Una vez que tienes Estos documentos Crackeados O descifrados Vas a pasar a la fase De Los cognitive skills Y el enriquecimiento O sea ya es donde se aplica La inteligencia artificial Entonces dice Ok Tienes Un Descifrado Un documento PDF Extrajiste texto Extrajiste metadatos E imágenes Entonces se le puede aplicar Un servicio cognitivo Para identificar El idioma De ese texto Todo está en español Todo está en inglés Cuáles son las palabras Representativas O las frases clave De tu documento Cuáles son las ideas Principales Y en base a eso Se pueden construir Nuevos campos O sea Todo eso va a ir Añadiéndose al índice Que de forma nativa Pues si no No existen Simplemente es un documento PDF Pero ya empieza A generarse conocimiento Tú vas a decir Qué servicios cognitivos Quieres aplicar Y esa colección De servicios Que tú decidas Se conoce Con el nombre De skillset Tú puedes generar Varios skillsets Puedes decir No pues aquí Para esta primer versión Voy a utilizar Tres servicios cognitivos Bueno Tres habilidades Para la siguiente Voy a utilizar cuatro Porque necesito Esta información adicional Ok Entonces Este sí Básicamente El skillset Este es como El intermedio Entre O el mediador Entre el origen De datos Y tu índice ¿Sale? Y bueno Aquí ya nada Es así como Que características Centrales No es tan Sería como Repetir un poquito Lo mismo La salida De este Segundo paso Pues son Los documentos Enriquecidos O sea Campos Con información Adicional Dice ahí Por ejemplo Si se aplicaron Habilidades De extracción De frases Clave Y reconocimiento De entidades Estos nuevos campos Se convertirán En parte Del documento Enriquecido Y se pueden Asignar a campos En su índice Entonces Ahí hay una Corrección De algunas Habilidades Que puedes Utilizar ¿Sí? Corrección De rostros Reconocimiento De celebridades El idioma Análisis De entendimiento Etcétera Etcétera Pero recordando Siempre que Si esas Habilidades No son suficientes También tú puedes Utilizar Tus propias Habilidades Y conectar Inclusive Con otros servicios Como máquinas virtuales Machine learning Databricks Etcétera Y bueno Aquí ya Sería así Como que un ejemplo Tienes Este Documentos De texto Ok Esos pasan Tienes algunas Imágenes En las cuales Se va a reconocer Texto A través De un OCR Se fusiona El texto De estas Dos fuentes De datos Y ya Empiezas a aplicar Algunas Cognitive skills Como que por ejemplo Un nuevo campo Que reconozca Organizaciones Otro que reconozca En donde Estás Si La ciudad IP Etcétera Etcétera En base a los Metadatos ¿Vale? Y bueno Toda esta información Antes no se guardaba Pero ahora sí Hay una preview Llamado Knowledge Store En 2019 En mayo En la que Bueno Ya puedes Reutilizar Este Este pipeline Que tú Construyes ¿Vale? Entonces Antes no Y de hecho Bueno Es el que Vamos a usar El paso Final Pues ya Es Este Utilizar El índice De búsqueda Construido Para Para consultar Información Y bueno Pues ustedes Saben Las ventajas De los índices ¿No? Que permiten Filtrar De datos De una manera Ágil ¿Vale? Es una colección De apuntadores Tienen sus datos Etcétera Etcétera En los índices Va a haber un esquema Va a haber campos Va a haber atributos Esos campos Van a ser los originales Y los añadidos De forma incremental Si necesita Hay veces Que tienes que Regenerar El índice Para que Lean nuevos Documentos Simplemente Es reconstruirlo Y ya Pero va a haber Algunas modificaciones Que van a necesitar Por completo Que regeneres El índice Por eso Como decía Lo ideal Es utilizar Un pequeño conjunto De datos Representativo Hasta que sea Estable Y bueno Esta parte Ya es la del checklist La cual Bueno Pues básicamente Es Como sugerencias Pasos que puedes realizar Para verificar Que tienes un pipeline Construido De una manera Óptima Bueno Entonces vamos Al demo Que básicamente Bueno Es el tutorial Que les voy a explicar Viene ahí Paso por paso Viene ventanita Desafortunadamente Bueno La última fase La de la aplicación Voy a ser honesta No alcancé a terminar Pero si por lo menos Les puedo mostrar O sea El pipeline Construido La Pueden ver Como se va a localizar Información En documentos Si Pero si les puedo explicar Algunas cosas De cómo construir Lo web O sea En cualquier tecnología Si ustedes Trabajan en PHP Se puede hacer con PHP Si trabajan con ASP NetCore Se puede hacer con eso Node.js También Todo lo que se explica Ahí fue lo importante Entonces Por favor Si pueden Ingresar A El enlace Que le voy a poner En pantalla Luis Search Tutorial El cual Bueno Ahí Nos va a dirigir A un documentito PDF Donde Como les digo Viene el paso por paso ¿Sabes? Bueno Ya vi que ese funciona Igual Ustedes me confirman Y bueno Pues sí Vamos a Ponernos A la onda Nada más Confírmenme De favor Si pueden ver Mi navegador Y también En lo que voy Ingresando Si hay alguna duda Si hay alguna cuestión Que no haya quedado clara Por favor Me dicen Porque bueno Sí Como tema de dedicación De dos factores Por favor Si hay alguna duda Mientras En lo que Aquí se Organiza esto En lo que Accedo al portal Trataré de responder Lo mejor posible No sé Ahí Antoni Si me puedes ayudar Con el chat Aunque Dices que Si se ve Si Si hay alguna duda Ahorita me comentas Por favor En lo que Acá ingreso Todo bien No les hablé en chino Aplicamos un servicio Cognitivo Para Que haga un resumen De Lo que acabo de explicar Aprovechando Voy a Borrar Lo que acabo De crear Ya Ahorita 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 Aplica Ahorita ponemos El video Este Para que Saque El resumen De esto Nada más Voy a Borrar El Este recurso Así Jaquín ¿Cómo vamos De tiempo Antoni? ¿Estamos bien? Sí Vamos bien Sí Está bien Perfecto Perfecto Entonces Ya vemos Que se coge Y le damos Ya Bueno Esto ya de aquí Es el El portal De De Azure En el que Ustedes pueden Crear Pues una Vasta colección De De recursos Ya Antoni les explicó En la sesión pasada La parte de Máginas virtuales Websites Tienen Cognitive services Pueden acceder A la información De sus Suscripciones Se pueden Meter Seguridad Con Azure Active Directory Políticas Pueden checar Costos Este Entonces Sí Hay muchas Cosas Sí Pueden Realizar Aquí Bien De momento Creo que no hay No hay dudas Entonces Pueden Realizar Tickling Vamos Voy a tener Aquí A la mano Son tres Nada más Para 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 Poner los mismos Nombres Y que no haya Confusión Ok Bueno Ah sí Importante Mencionar En este En este Tutorial Se van a ver Tres Grupos De Recursos de Azure O servicios de Azure Que viene siendo Por supuesto Azure Search Blog Storage O más que nada Storage Account ¿Sí? Que es donde vamos a guardar Documentos Y tercero Cognitive Services Ok Bueno Los Cognitive Services Vienen ahí ya Digamos Integrados En En la parte de Search Ok Dice ya Está Ok Entonces ya puedo empezar Bueno Entonces el primer paso ¿Sí? Me voy a ir Aquí a crear un recurso Voy a buscar Porque no aparece Directo Voy a buscar El que se llama Voy a hacer esto Más grande Azure Cognitive Search Me aparece Ahí Y le voy a dar Clic en crear Entonces Se va Me va a pedir Información Para provisionar Este recurso La mayoría De los servicios De Azure El que tú me digas Va a pasar por esto O sea Lo localizas Le das clic a crear Y empiezas A proporcionar La información Dependiendo del Recurso Pues es más Y menos Los datos Pero en general Todos te van a pedir En qué suscripción Quieres crear tu recurso Un grupo de recursos Un identificador Y ya lo demás La ubicación también Este De En qué Región Vas a crear tu Tu recurso El esquema El esquema De precios Y Y creo que ya Es así como que En general Y te digo Ya lo demás Es así como que Lo Respectivo A cada servicio Bueno Entonces en este caso Vamos a Aquí la suscripción Voy a dejar esa En grupo de recursos Le voy a dar Crear nuevo Aquí voy a poner El nombre Smart Search RG RG De Resource Ok Pues todo lo que voy a generar En esta sesión Lo voy a guardar ahí Si alcanzaron a ver Que yo borré Con un solo clic Fue muy fácil Y todo lo mantengo En el grupo de recursos Los datos que estén relacionados Porque si genero Un grupo de recursos Antes yo hacía eso No lo hagan Cuando iba aprendiendo Cuando era joven E inexperto Este Por cada recurso Cada recurso Lo metía en un grupo De recursos diferentes Entonces ya después Ya no me acordaba A ver Esta página web Que página virtual Estaba O este servicio Cognitivo Quien lo usaba Entonces era un relajo Y por supuesto Eso hacía que a veces Me pasara del Del costo En fin De los créditos Ahorita van a ver A qué me refiero Ok Ya tengo ahí Mi grupo de recursos Vamos a ponerle Un nombre Una URL Pues en este caso Vendría siendo El nombre del servicio Entonces yo ahí En el documento Les sugiero Que le pongan Pero eso les digo Ya desde ustedes Smart Search Y su nombre Porque este nombre Tiene que ser único Es una URL Dice no está disponible Precisamente Porque alguien Ya lo utilizó O ya lo reservó Pero si le pongo Mi nombre Pues entonces Este Debería estar disponible Ahí está ¿Listo? Entonces Algo que Lo haga único La ubicación Hay varios criterios Para elegir La ubicación De un servicio De Azure Uno de ellos es Colócalo Donde más cerca Estén tus clientes O tus usuarios Finales Por ejemplo En este caso Como yo voy a ser El usuario De este buscador Lo ideal sería Elegir Un buscador Una región De Europa North Europe West Europe Etcétera Pero bueno Si lo usaran Personas de América Bueno pues elegiría Otro servidor Estados Unidos O el que voy a elegir Ahorita Que es el de South America Que es el que me acercan A ustedes Por eso es el que yo Recomiendo En el documento Otro criterio Sería Bueno Lo que pasa es que Hay algunas Características Hay algunos recursos Que no están disponibles En todas las regiones No es muy común Pero pasa Entonces ahí Es cosa de revisar La documentación Que porque ¿Qué tal si yo quiero South America Todos los usuarios Van a estar ahí Pero el recurso No está disponible Entonces Bueno Pues Elegiré otro Más que nada La ubicación Es para lo de la latencia ¿No? Otro Pero eso No estoy muy seguro Se pueden elegir Los centros de datos De Estados Unidos Porque en teoría Pues son los que más Poder O capacidad Tienen Pero eso Nunca lo he comprobado No sé si sea un mito O no Pero bueno Este Mientras estamos aprendiendo Está bien Pero Ya con sea producción Si hay que tomar Todo eso en cuenta Porque puede afectar El rendimiento En el esquema De precios Por default Nos da el estándar Mi sugerencia Es elegir el gratuito Porque a fin de cuentas Es un demo Y también para que no Incurran en costos De sus créditos Que tengan Entonces este gratuito Va a ser suficiente Para lo que necesito Porque me permite Hasta tres Índices Tres indexadores 50 megas De almacenamiento De mis datos De los índices Y ya Además Una unidad de búsqueda Una réplica Una partición Y no me cuesta nada Entonces vamos a seleccionarlo Y ya Lo demás Es revisar Y crear Notas No me voy a meter Con la parte De escalamiento Y todo eso Entonces aquí Empieza a validarse Si la URL Que escribí Sigue estando Disponible Y si Por ejemplo Como solamente Me permite Un search Gratuito Por cuenta Si quiero Generar un segundo Pues obviamente Esta validación Fallaría Entonces ahí dice Que es exitosa Dice que puedo darle Darle crear Entonces vamos a hacerlo Y aquí Este empieza Va a tardar Un poquito Bueno Se va Se está generando Lo que es el Se está provisionando El recurso En Azure Va a tardar Unos tres minutitos Y bueno Pues aquí Vamos a poder Ver el progreso Entonces Mientras tanto Para que ustedes Vean ahí el resultado Lo que voy a hacer Es generar Otro elemento Sigue trabajando En la nube Pero Para Provisar el tiempo Sigue El deployment En el trabajo Vamos a crear Un segundo recurso Que es una cuenta De almacenamiento Entonces Aquí en el marketplace Vamos a poner Storage account Por cierto Bueno Si yo Tengo el portal En inglés Y una disculpa Que el tutorial En inglés Ya es porque Ya está aquí Va a medio tutorial Dije Lo debería Cambiar de español Este Y Pero Ya Dije Si es cierto Pero Bueno Espero no sea Mucho problema Y segundo Este Así se motivan A aprender inglés O a practicar Su inglés ¿Sale? Eso es importante Este Sí Entonces Bueno Sí, sí Le voy a seguir En inglés Igual Si quieren Lo puedo cambiar En español Pero bueno Mientras Le podemos Seguir En inglés Voy a dar clic En crear No es difícil ¿Sale? Este Vamos a darle clic En crear Y bueno Aquí otra vez Me pide Los datos básicos Entonces Por ejemplo Bueno Si se fijan aquí Ok Va la suscripción Que va a ser la misma El grupo de recursos Ya no voy a crear uno nuevo Más bien voy a seleccionar El que había creado antes ¿Se acuerdan? Porque Estos dos recursos Van a estar asociados ¿Sale? Entonces Ya está ahí El grupo de recursos En el nombre Del storage account Le voy a poner Storage Igual Tiene que ser único Entonces Luis Beltrán Nada más Déjenme checar Si ese es el que les puse Ahí en el documento Creo que sí Sí En la ubicación Pues Tiene que corresponder A donde tengo Mi Donde voy a tener Mi índice de búsqueda Entonces Tiene que empatar aquí South América Brasil South Y lo demás Lo voy a dejar igual Desempeño estándard La cuenta O el tipo Storage V2 Versión 2 Replicación Bueno Eso sí Corren costos Pero Te lo voy a dejar así Al final Lo podemos buscar Y El acceso Es hot Hot quiere decir Que se están Insertando documentos Constantemente Frío Ese se utiliza Por ejemplo En sistemas de respaldos En los que Guardas un documento Y Las apariciones de lectura O de escritura No son muy frecuentes Pero Necesitas Almacenar el documento Como digo Por ejemplo Respaldos Ok Y ya con eso Le voy a dar Review y Correct Entonces Otra vez Empieza a hacer Un proceso de validación Que toda esta información Este correcta Dice que pasó Y vamos a darle clic En crear El log storage No debería tardar tanto Mientras vemos Cómo va nuestro Search Y aquí ya Finalizo De hecho Que dice Microsurge Finalizado Completado Entonces Ahorita Vamos a Aquí sí Me tengo que esperar A que se Se genere el storage Porque El siguiente paso Precisamente Necesito proporcionar Una fuente de datos Bueno de hecho En realidad Tengo que agregar Los archivos aquí Al almacenamiento Perdón Tengo que agregar Los archivos aquí Al storage Antes de De volver aquí Al search Por favor Si hay alguna duda En lo que esperamos A que concluya Esta parte Estoy para Para ayudarles Ahí ya finalizó El storage Ahorita no veo El chat Entonces Ahí me ayuda Si sale alguna duda Con Confianza Este Puedes Interrofirmar Bueno Ya está Finalizado El storage Entonces Creado Vamos a Ir a Recurso Y nos vamos A ir A esta sección Llamada Contenedores Bueno Un poquito más De explicación breve Storage Es un almacenamiento Que tú puedes utilizar En Azure Es un servicio De almacenamiento En el que puedes O que ofrece Cuatro funcionalidades Contenedores De blogs File shares Tables Y queues El de Colas Lo utilizas Cuando tú quieres Procesar mensajes A través A través de una Cola O sea Por ejemplo Imagina que estás Construyendo Un Sistema De Venta de Tickets Y que Quieres Procesar Las Solicitudes Conforme van Llegando Entonces Puedes Meter en una Cola Todas esas Solicitudes Y Ir validando Una a una Si cumple O no Con A lo mejor Con algunas Características El pago Que Ya Que no Compre más Tickets De los que De los que Se pongan Límite Etcétera Etcétera Tables Pues viene siendo Un almacenamiento No SQL Rápido Para Y efectivo Costo Costo efectivo O sea Muy barato Muy económico Para Guardar Información Sin la Complejidad De una Base de datos De SQL Por ejemplo O de MySQL Es para un almacenamiento Así como que Rápido Filechart Este Se utiliza Si menos recuerdo Las máquinas virtuales Lo utilizan O es para archivos Muy grandes Pues muy pesados Y containers Que es para Archivos Pues sí Más manejables Que es muy constante La operación De Lectura Sobre todo Pero también Escritura Típicamente Por ejemplo Ustedes seguramente Se han enfrentado Esta situación De que Ok Estoy haciendo No sé Un sistema web O una aplicación móvil Y necesito guardar Imágenes En la base de datos Está ese dilema ¿Cómo guardo Una imagen En la base de datos? Que lo hará más pesada Y entonces Una alternativa Es Que por ejemplo Almacenes Las imágenes En un servidor Web Y en la base de datos Lo único que haces Es guardar la URL Donde está accesible Esa imagen Archivos Digamos La solución Que ofrece Ahí para esas situaciones Es que Lo puedes guardar En un blog Storage El blog Storage Vendría siendo Así como que Tu servidor web O tu acceso web Y Te devuelve una URL En la que puedes El que puedes almacenar No sé En tu base de datos Y ya después Puedes consultar O traerte el texto Como tal ¿Sale? Bueno Entonces vamos a entrar Aquí a containers Precisamente porque Lo que quiero son Documentos guardados Y no solamente Soporta imágenes Soporta muchos documentos Como lo van a ver ahorita Bueno Vamos a darle clic Aquí en container Agregar Y vamos a escribirle El nombre Documentos A este contenedor El nivel de acceso Lo voy a dejar en privado ¿Sale? No pasa nada Es el por defecto O sea Le clic en crear Este contenedor Es como si dijera En una carpeta En un sistema de archivos Y bueno Le dan clic aquí A documentos Y Le va a aparecer Un botoncito De upload De subir Vamos a darle clic Sale esta otra Ventanita En la que me va a decir Ok Selecciona un archivo O archivos ¿Vale? Y bueno Vamos a darle clic A este botoncito Y me va a decir Bueno Pues elige tu archivo Para esto Bueno Si olvidé mencionar En el tutorial Que Yo les pongo Una Ahí les pongo Una URL ¿Sí? En la que pueden Descargar Unos archivos Este Que son estos Como pueden Observar Bueno Hay una página web Que básicamente Quedan con No un contrato Sino Como una carta Una imagen Una fotografía Bueno De hecho Varias fotografías Ahí Una carta Una foto Un documento PDF Por ahí viene Hasta una presentación Una presentación De PowerPoint Documentos de Word O sea Hay información Variada Pero no estructurada Entonces bueno La descargan Y esto es precisamente Lo que vamos a subir ¿Dónde la guardo? No 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 Vamos a darle Subir Y vamos a ver El progreso Son alrededor De 20 megas De información En esos documentos Ok Sigue subiendo Vamos a esperar Tantito Listo Ya Termino Pues ahí están Mis Archivos Esa es mi Mi dato Bueno De aquí del Luego de storage Prácticamente es todo Lo que voy a hacer Ya nada más me voy a centrar En el Search Aquí A partir de aquí Es donde empiezan Los tres pasos Que les había dicho Lo de Establecer La conexión Con el origen De datos Haciendo el document Cracking Después Lo de construir El pipeline Con las Cognitive skills Y finalmente Buscar Usar el índice Entonces aquí es donde Comienza esa parte Este es su servicio De search Que hace Con el cual Comenzamos Que creamos Smart search Luis Beltrano Como ustedes lo quieran llamar Y bueno Pues vamos a darle Clic aquí en este botoncito Llamado Importar datos Importar datos Dale Y van a aparecer aquí Varios Pasos Varios tabs El primero Bien Ok Bueno Elige tu Origen de datos Tu fuente de datos Bueno Observen que me aparece En la lista Lo que les había Mostrado en un slide La basada De Azure SQL Una máquina Un SQL Server Montada en una máquina Virtual Cosmos DB Glove Storage Table Storage Y también samples Porque también Puedes utilizar Algunos ejemplos Para que aprendas Cómo es el servicio Por supuesto En nuestro caso Es un Glove Storage Azure Glove Storage Y entonces Como dije Un Azure Glove Storage Me va a pedir Estos datos Obviamente Dependiendo del origen Son la información Que les va a solicitar Entonces en el Data Source Name Ahí voy a poner Cómo se llama Mi almacenamiento Mi cuenta de almacenamiento Que si recuerdan Es Storage Luis Ventana Ahí está ¿Qué datos Quiero extraer? Eso ya depende Del problema De cada quien Contenido y metadatos Solo metadatos Perdón Todos los metadatos O solo almacenar Metadatos En mi caso Lo voy a dejar así Como contenido y metadatos El modo de parceo Es de found Y toda esa información Se queda igual Hasta llegar aquí Al Connection String Ahí en el Connection String Vamos a darle clic En elegir una Conexión existente Y Nos va a aparecer Bueno Si todas sus cuentas Pero la que me importa Es esta La de Storage Luis Ventana Que es la que acabo de crear Y es donde están Mis documentos Y por supuesto Bueno pues hace match Con lo que acabo de escribir Me va a decir Ok ya tengo tu cuenta De almacenamiento Pero tu cuenta De almacenamiento Tiene muchos contenedores Tiene muchas carpetas ¿Cuál es la que quieres? Bueno Solamente los documentos Selecciono Y Ya aquí me aparece Pues toda una cadena De conexión Que bueno Pues tiene Muchos datos Y una llave Que voy a mostrar Pero Otras cosas Ahí está Por ahí va a salir El container ¿No? Aquí está el container Document ¿Vale? Y Esto es todo Lo del primer paso ¿Vale? Vamos a dar clic En agregar Cognitive skills Aquí Esto Que está haciendo ahí Lo que está trabajando Es El document cracking Ya está empezando A Este Construir Un esquema De índice ¿Vale? Ya acabó Segundo paso Agregamos Cognitive skills ¿Sale? Y es donde entra La parte de Los servicios cognitivos Entonces aquí Nada más En attach cognitive services O sea Nos va a dar Dos opciones ¿No? Que si queremos Utilizar Un servicio cognitivo Que ya tenemos O sea Que del cual Bueno Pues si se va a ir A la parte de facturación O uno gratuito Entonces vamos a elegir El gratuito Otra vez Para que no nos cueste Es para probar el servicio Entonces tenemos que checar ¿No? Que esté checar Revisado Perdón Seleccionado Free Vamos a dejarlo así Ya está Ahora Vámonos a la sección Que dice Add enrichment Y ahí en Add enrichment Sí Nos vamos a Asegurar De varias cosas El nombre Del conjunto De habilidades Lo vamos a dejar así Azure Blob Skillset Y vamos a elegir Los siguientes Elementos O servicios cognitivos Vamos a activar este Enable OCR And merge all text Into merge content field Quiere decir que Queremos extraer texto De imágenes Y ahorita van a ver Con cual Con cual si lo hace bien Entonces ahí está Vamos a marcar ese Y esa información Se va a guardar En un campo llamado Marge content Con respecto al nivel De granularidad Vamos a elegir Este que dice Páginas 5.000 caracteres Chunks de 5.000 caracteres Quiere decir que Va a construir documentos De máximo 5.000 caracteres La pieza ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este... Ok Sí Y vamos aquí A marcar estos tres Extraer nombres De personas Y las encuentra Nombres de organizaciones Y nombres de ubicaciones Ciudades Y todo Además Esto Fíjense Esto es para ¿Se acuerdan que se ha dicho Que había dos tipos De habilidades cognitivas? Las de texto Y las de imágenes Esta es la de texto Estas son las de texto Podemos traducir Podemos detectar En qué idioma está Extraer palabras Etcétera Sentimiento Etcétera Ahorita vamos a guardar Nada más con esas tres Y La información que se extraiga ahí Se va a guardar En estos campos People Organizations Locations Yo le puedo poner Otro nombre Si yo quiero Eso con respecto al texto Con respecto a las imágenes ¿Qué tareas Se van a realizar? Bueno Vamos a marcar estas dos Generar Tags de imágenes Generar captions De imágenes Y Ya Vale Bueno Dejame checar Que Este Es un Perfecto No sé si me falte algo más Pero bueno O sea Ahí ya es donde entra Esta parte De la inteligencia artificial Que les Mencionaba ¿No? Sí Estamos bien Y bueno Vamos a personalizar El índice Entonces ahí ya Ok Está haciendo Una obtención De datos Ya aplicamos Esos servicios En la siguiente pantalla Que es la de La de Personalizar el índice Que se va a construir Vamos a dejar el índice Que El nombre que aparece ahí Sale Vamos a dejar ese nombre Pero Este campo que dice Content No lo voy a devolver ¿Por qué? Porque como hay documentos Muy grandes No Sería bueno No sería ideal Que en mi resultado Me salga Los 10 megas O sea Así en bytes O bueno En cadena de texto Que representan El documento Porque el documento Ya lo tengo Ya tengo una referencia Puede ser local O en la nube Entonces No me sirve de nada Volvermelo a traer Para eso es este campo Retrievable Es la información Que yo quiero devolver Pero si me interesa Por lo menos el nombre Entonces para eso Es este campo Metadata Storage Name Si quiero saber En qué documento Está la información Que se me está devolviendo Y ahorita van a ver también Donde eso es útil Y Ya el resto Es Igual Pero observen Que aquí ya me aparecen Esos campos Que había dicho en el anterior People Organization Locations Etcétera Etcétera Esos son los campos Que se detectaron En el paso anterior Entonces Por cada documento Digamos Va a identificar Ok En este documento Se habla de estas personas Nombres de personas En este otro documento Está hablando De estas empresas U organizaciones Todo eso Lo va a extraer ¿Sí? Y no importa Si es una imagen No importa Si es un PDF Etcétera Etcétera Ok Y bueno Hay otros conceptos Que así son más importantes Son más esenciales Pero esos ya Los podemos usar Si quieren En otra sesión Un poquito más avanzada Pero por ejemplo Aquí O sea Esto de retrievable Son los campos Que tú quieres devolver En tus consultas Filterable Pues básicamente Ya viene siendo Y searchable ¿Sí? Es de que Ok Yo quiero aplicar condiciones Así de No pues Este Ahorita solamente Estoy dejando el contenido Que quiere decir No pues Quiero que me devuelvan Los documentos Donde se hable De Microsoft O las imágenes Los documentos Imágenes Lo que sea Donde se hable De Microsoft O donde haya Ciertas personas Etcétera Etcétera ¿Sale? Porque sí Aquí está También se puede filtrar eso Muestranme los documentos Donde Aparezca Paul O Juan Etcétera Etcétera Pero aquí básicamente La configuración Es con respecto A nombre Y La frecuencia Con la que queremos Que se genere Este índice Cada cuánto Queremos que se genere El índice Una vez O sea Ahorita y ya Vamos Cada hora Cada día O De forma personalizada Cada tres horas A las nueve de la mañana De cada día Etcétera Etcétera Eso ya depende Este Vamos a dejarle Once Para dejarle daily Y nos vemos mañana Gracias No sé qué Vamos a dejarle En submit ¿Vale? Y Pues ahí Este Se va a empezar A generar el índice ¿Vale? Y lo que podemos hacer Es irnos A 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 Van a ver Una sección Aquí Llamada Indexers Indexadores ¿Vale? En la que Hay una tarea Que se está ejecutando En este caso Ya se está creando El indexador Como tal Y también Aquí ya viene El índice Que es el que creamos El de Azure Blog Index Nuestro Data Source ¿Vale? Este va a ser más chiquito Ahí está nuestro Storage O sea Aquí pueden ver Toda la información Aquí Todavía sigue trabajando Pero bueno Puedo monitorar el estado Le doy clic en Refresh Y de hecho Ya terminó Dice 14 de 14 Documentos procesados Si entramos un poquito Ok Dice status warning Pero no se preocupe Le vamos a darle clic Aquí Si dice warning Aquí podemos ver Ok De hecho fue exitoso Pero Siempre es Bueno ¿Sí? Ya más adelante Para optimizar Su buscador Hacer caso A las indicaciones Que dice ahí Y sobre todo Entenderlo Básicamente Los Warnings Que aparecen Es que Los documentos Son muy largos Como son muy largos Hay un límite ¿No? O sea Se está truncando Hasta 32.668 Que tiene que ver Con el tamaño Del entero Entonces Esto ¿Cuál es la recomendación A seguir Cuando se encuentren Con este caso? Pues Partir los documentos Sí Fragmentarlos ¿No? Así como que Si tu documento Es de 200 páginas Pues pártelo En Chunks Pedazos de 20 30 Por supuesto Eso no representa El tamaño Porque ¿Qué tal si Las primeras 20 Tienen las imágenes Que lo dan más pesado ¿Verdad? Pero bueno Esa sería la recomendación Y ya Básicamente Eso Pero está bien Sale ahorita Para el demo Entonces Una vez Que ya Finalizó O que ya se construyó El indexador Ya podemos realizar La prueba Y para eso Nos vamos Vamos a dar clic Aquí en el explorador De búsqueda Search Explorer Y en este Search Explorer Aquí En el query string Es donde vamos A armar la consulta ¿Vale? Ahorita les hablo Un poquito De esta request O en URL Si tuvieran Más de un índice Aquí podrían Seleccionarlo Si quieren analizar Diferentes versiones Del API Aquí pueden hacerlo ¿Vale? 2015 Imagínense Este servicio ¿Cuánto tiene? En preview ¿Vale? Y bueno Aquí en el query string Voy a hacer Trampa Y me voy a traer El que Ya les había escrito En el documento Nada más que lo encuentre Permítame un tantito Ya se me prende el documento Si no lo abro De Word Básicamente aquí Van a especificar Dos cosas ¿No? El select Y el search ¿Quién es select? Le van a poner ¿Qué información Quieren devolver? ¿Vale? Como personas Organizaciones Más fácil Esto ya es práctico Casi Hace un paso Cuenta un ratito Listo Sale Ok Entonces yo Hay una cuenta que esto es como un select Y le indican los campos ¿No? Típico de la base de datos ¿No? Que me devuelva Ok El campo People Organizations Locations Los tags de imágenes Y este metadata Storage name Es el nombre del archivo Y después Bueno Otro campo Perdón Otro parámetro Que es el search Y aquí ya es el término de búsqueda Satya por ejemplo Que es el nombre de El C O de Microsoft Vamos a darle clic en search Y Esta es la información Perdón Que se devuelve Se va a ver Ahí un JSON Que De hecho tiene dos resultados Dos objetos ¿Sale? El primero de ellos Es Un documento de texto ¿Sale? El nombre no importa O sea la búsqueda no se hizo por el nombre del texto Del documento Sino más bien Nos está diciendo que En este archivo El término Satya Aparece ¿Vale? Y no solo No solo nos dice eso O sea nos dice también Por ejemplo Ok Que otras personas Fueron Identificadas Lo cual nos habla Que entonces Estas búsquedas Nos dan Información Contextual Información Que puede ser De interés Para relacionar Términos En esta carta Se mencionó Estas personas En esta otra carta Se mencionó A lo mejor A esta otra misma persona Vamos a ver Qué relación hay entre ellas Por ejemplo También nos da Información de Ok miren Se identificaron Estas organizaciones Están hablando De Microsoft Están hablando De Nokia La posición De CEO El board La Directiva O sea Pero Obviamente Para extraer Esta información O sea Se está utilizando Inteligencia artificial ¿Sí? Ahí se está utilizando Este ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre Pero básicamente Estructuras ¿Sí? De los analizadores Que te permiten Reconocer De tu texto Cuáles son Nombres de personas Cuáles son Nombres de Compañías Etcétera Etcétera O sea Toda esa información Es relevante Si les dijeran Oye Construye Lee este documento De texto Y dime Qué empresas Hay O sea ¿Cómo construyes Un programa de eso? Tendrías que aplicar Algo de inteligencia Artificial Tendrías que a lo mejor Buscar en una base De conocimiento Comparar cadenas Para saber Ah ok La palabra Hola No pues no es Persona ni organización La siguiente palabra Es o no es Y así Ese nuevamente Entonces aquí Todo esto Y fue en segundos Muy rápido Gracias al indexador En este caso No hay ubicaciones Este documento De texto No da Suficientes metadatos Para saber En dónde Fue escrita Tal vez Y no hay imágenes Bueno Es un TXT Tal vez El segundo Resultado Sea más interesante En este caso Es una imagen Es una fotografía Que de hecho Es la que muestro Precisamente aquí En la presentación Y Ha identificado El término Satya En esta fotografía Porque bueno También tiene un servicio De reconocimiento De celebridades Obviamente O sea Si le pongo Luis Y sale una foto Mía No va a saber Que soy Luis Porque tendría que Entrenarlo Pero bueno Pero es posible O dejen que sea Más famoso ¿Verdad? Ya No se crean Bueno Pero hay varias cosas Que identificó Entonces Identificó Ok Si en esta persona Está Satya O hay una persona Pero en esta fotografía Hay alguien llamado Satya Miren Qué más Identificó Dijo Encontró Que en esta imagen Se habla de Microsoft y de Linux ¿Por qué? Porque hizo OCR Hizo Reconocimiento De Óptico De caracteres Identificó Las palabras Microsoft La palabra Y más aparte Hizo un análisis Para saber Que se trata De empresas ¿De acuerdo? Y además Bueno Como en este caso Si estamos hablando De una imagen Pues sí Si trae descripciones Si trae datos adicionales Que hay una persona Que hay texto Que es Hay Pues sí Un rastro humano Es un hombre O sea Eso también Que es lo que les decía Del Face API Es una persona Que tiene lentes Que está vestido Etcétera No, aquí hay ropa pues Etcétera Entonces Vean La magnitud De todo lo que se puede Construir aquí O sea Que de documentos Se extraiga Cantidad De información Que a lo mejor Si no pensabas Sale Todos hemos escuchado El dicho De una imagen Vale más que mil palabras O sea Y la realidad Es así Que un servicio De inteligencia artificial Te pueda dar Esa información Es algo muy poderoso La verdad Entonces Piensen Bueno Eso ya le corresponderá A cada quien Pensar en Cómo podemos Dar una Ofrecer una solución Tecnológica Basada en Ese tipo De servicios Entonces Sí Tal vez La parte interesante Había sido Ok bueno Vamos a aprovecharlo Vamos a construir Una aplicación web Que haga uso de esto Y bueno Por falta de tiempo No lo dice Traigo un ejemplo Es una aplicación Novil Que utilicé En todo lo demo Y les puedo explicar Más o menos Cómo sería el principio Y creo que bueno Por lo menos Esa parte O sea que les digo Sí la puedo explicar Y creo que se va A entender ¿Sale? Entonces Este Bueno Se las muestra Aquí en el documento Y ahorita la vemos Acá ¿No? No Me pierdo aquí Básicamente Lo que ustedes necesitan Es armar Una petición HTTP En el lenguaje Que domine ¿No? Esa petición HTTP Va a ser de tipo GET ¿Sí? Y va Vamos a hacer un GET A esta URL Que aparece aquí De hecho Si revisan Ahí la La request URL Que sale aquí Tiene Comienza con el nombre De mi servicio SmartSearch Lisbeth Tran ¿Ok? Search Windows Net Indexes Incluye el nombre Del índice Docs Lapi Que es la que elegí acá Y ya aquí empieza Select People Organization Location O sea de hecho Incluye La query distinct Como parte De la request URL Y al final Si le doy copiar Al final Pues solamente va a aparecer El término de la búsqueda ¿No? Entonces dicen Ah pues que fácil ¿No? Vamos a probarlo Vamos a armar Una petición GET Desde el navegador Puedo hacer una petición GET Pero Bueno En Safari Este Me da Así Pero Aquí en Firefox O sea me da vacío Me van a decir Bueno ¿Qué pasó ahí? Tal vez aquí en Firefox No también Bueno En Chrome O en Torch Si me da Me da algo más Me dice que no se puede O que no tengo Permisos Para el recurso Lo que pasa es que Además de Realizar la petición GET A 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 Tienes que Incluir En tu Solicitud Una cabecera Un header Llamado API key Que va a tener El valor De la sección Keys Que ese no lo Mencionamos Pero Aquí lo tienen Keys Como todo recurso De Azure Hay una llave Para medir el servicio Entonces Esta Esta llave Si yo se la pego A la cabecera Este Va a funcionar Sale A la cabecera No No al parámetro Aunque bueno La realidad es que nunca he hecho Esa prueba Pero no creo que funcione Igual Si Y aprendo algo nuevo Esa es Lo que me gusta De cuando doy clases O cuando No doy una sesión A veces Hasta A veces Se me ocurren Cosas Aprendemos No 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 Perdón Lo puse mal De Ah Ya 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 Perdón Déjenme copiar esto De nuevo Ahí pueden usar No sé Postman Algún otro Para hacer la petición Pero ahorita Se los puedo mostrar En otra cosa No funciona Obviamente No Ya prácticamente Para finalizar Les digo Lo vamos Por lo menos Les puedo mostrar Como Acá yo construí Una aplicación Móvil De hecho Vamos a usar Esos datos Yo aquí En mi archivito De constante Le voy a poner Estos datos Que acabamos De Obtener Porque Ya el otro Ya no existe La url También ¿Dónde está? ¿Dónde está? Search Ah En mi inicio Search 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 Porque yo aquí Así Lo tengo partido O sea Aquí está Como que Mi end point Hasta el índice Y ya lo demás Son los parámetros Que es el Dox API Version Select Etcétera Etcétera Y bueno Pues obviamente Acá No sé Qué tan Familiarizados Estén con C Sharp Pero digo Si han trabajado Con PHP Bueno Tal vez Algo Se entienda Aquí yo Estoy indicando Una cabecera Que tiene El API Key Le paso Obviamente El valor Y hago Un gate tracing Que básicamente Es una petición Get De HTTP A la URL La URL Es La base Que aquí está El Search Service Y los parámetros Junto con el término De búsqueda Entonces Cuando le Decía un amigo Cuando le he hecho Lumbre Empiezo a Verificar Si funciona La aplicación Acá es muy sencilla Simplemente Me va a mostrar Los resultados En una lista Ahorita Si quieren Con otro Con otro Término Para que no Nada más Busca Frack Haciendo Que busca Otra cosa Vale Bueno Se va a tardar Un poquito En levantar El emulador Bueno 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 Arrancamos el sistema Para ti Pero pues Ya Bueno Ya Nada Me falta Creo que Un slide Ya prácticamente Estoy terminando Este Por favor Si hay alguna duda Mientras En lo que compila Coméntenme Con mucho gusto Sí Luis Carla Mamani Dice ¿Cómo Podemos Hacer la Petición Post Así Para la post Este Porque de hecho El post También está Soportado Bueno En este caso Le pondrías Client.post Async Si quieres Ahorita Te explico Pero Opcionalmente Le puedes Pasar un content Y ya El content Puede ser Un string Content Un Binary O bytearray Content Más bien O sea Sí Ahorita No vemos El código Aquí nada Les voy a mostrar Term Que tenemos Este Por ejemplo Bueno Había unos Que hablaron De Cognitive Fair Center Y Ajá Aquí hay un documento Que es Esta presentación De Powerpoint Que Este Incluye A los Cognitive Ya sé Cual Este Otro Este es otro Documento Llamado Creative Service Full Portal Es una Imagen Y aparentemente Ahí también Se habla De los Servicios Cognitivos Eso está Interesante Ahí seguramente Hizo Esta extracción De Imágenes De texto En la imagen Y se mencionó Aquí hay otro Sale Este Sobre todo Esta presentación Está interesante Porque Si yo Busco El término Tafk Va a Aparecer También Ajá Porque Bueno Hay un Caso De estudio De los Servicios Cognitivos De Microsoft En el que Analizan Los La documentación Que se Generó Los archivos Que publicó LGDI Sobre la Investigación Del asesinato De Kenneth Entonces Ahí empiezan A relacionar Muchas cosas Empiezan A construir Un sistema De Asociación De Términos De personas Etcétera Etcétera Y search De hecho Es Como que El Servicio Cognitivo Principal Que se Utiliza Para ese Análisis Entonces Se fijan Otra vez Jfk Es mencionado Aquí También Acá Otro documento Etcétera Algo más Bonito Que me hubiera gustado hacer Los que son Imágenes Pues muestran O empieza A construir Otra cosa Pero aquí Ya depende De cómo Queremos Dejarlo Porque hay Tags de imágenes Hay personas A lo mejor Si yo tengo Una base De datos De personas Que muestran Su foto Etcétera Entonces Muy buena Ok Sí Entonces Bueno Ven que funciona Y Ya nada más Con respecto A la pregunta Que nos hizo Carla Aquí Bueno En lugar De script Async Le ponemos Post Async Post Async Y como te digo Necesitas aquí Dos parámetros No sé Qué es Que es El Search URL Y el Contenido Un HTTP Content Que Ahí el Content Pues Hay de Varios tipos O sea Tú le puedes Pasar No sé Te digo Imagen En bytes Una cadena En content Etcétera Entonces Ya Ya Sí Leí Que está Soportado El servicio De search Con el post Pero La verdad No Lo he estudiado Pero Se parecía Sí Por ejemplo Algo Pero sí Está Soportado Bueno Gracias Por la Pregunta Y Saludos ¿Alguna Otra Pregunta? No No hay Ninguna Otra Pregunta? Yo Luis A ver Duda Échale De 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 Los Caracteres El Tema De Dividir Los Archivos ¿Cómo Lo harías? Para Que Porque Digo Tampoco Suena tan trivial Andar Dividiendo Archivos Y Están No Estructurados ¿No? Sí Exactamente Recomendarías Tú Como Práctica Sí Sí Ahí Pues Sí Sí Vendrían Siendo Varias Técnicas Más Que Nada Para Que No Se Pierda Contexto De Entrada Ahí Sí Por ejemplo Funcionaría Añadirle Un Un Campo Que Que Te indique Que esos Documentos Están Relacionados O sea Por ejemplo Si parto Una carta En Tres Partes O sea Decir que son Digamos Como que Que en conjunto Forman El documento Principal Eso Eso Por un Lado Eso Ayuda A lo Que es La Asociación Pero Pudiera Ser Que Analices Que analices Digamos El primer Documento O sea Supongamos Lo partes Entre Estas Metes Al Indexador El primer Documento Y se van A extraer Características De ese Documento No sé Podemos Decir Que Se Parte En 10 Páginas O sea Puede ser Un criterio Así De 10 Páginas O Un También Metes A Generas Otro Bueno Otro Análisis Y metes Otra Parte O agregas Otra Parte Y vas A obtener Otras Propiedades O sea A lo Que voy Es que Las Diferentes No sé Personas Toda la Información Que se Obtenga De cada Una De esas Partes En su Conjunto Van a Formar El El Documento Enriquecido Del Documento Completo Así Como que Original Si Puedes Vale Pero ahí La duda Más bien Es Cómo Partes El Archivo En Varias Partes Porque Bueno Me queda Claro Que no Vas a Poner Alguien A Partirlo Pero Me queda Claro Que si Pongo Un Substring En C-Sharp O lo Que sea Tampoco Va a Estar Tan Óptimo Seguramente Va a Tener Un Desastre Me Gusto Esa Parte De Poner El Metadata Para Relacionarlos Pero Como Como Paso Antes Esa Parte De Separarlos Como Le harías Para Que Digo Te digo Que Me queda Como Que Claro Que Si Pongo El Substring Te va A romper Todo Si Ahí Bueno Si Si No Es Tan Fácil Ahí Bueno Tal vez Pero No Sé Que Tanto Sería Por E Tener Acceso A Un SDK No Sé De De Office Hay Un Bueno Hay De Office Hay Un Open SDK Para Por Páginas No Sé Que Te Genere Automáticamente Esas Páginas Si Eso Resolvería Para PDF Creo Que También Debe Haber Un SDK De Acrobat No Sé Si Se Podría Automatizar De Alguna Forma Pero Si Sería Un Paso Adicional Que Habría Que Ver Cómo Hacer Pero Si Si No Nada Es Partirlos Sino Relacionarlos También Entre Si Para Que No Se Consideren Documentos Aislados Si Esa parte Está Buena Creo Que Está Útil Para Los Que No Hemos Trabajado Con Esto Saber Que Hay Que Relacionarlos Si Si Eso Si Si Porque Todo Esto Es Sensible Al Contexto Y Si Lo Aislamos No 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 A Encontrar La Relación Así Automáticamente Si Estuvo Bueno Gracias Gracias ¿Alguna Más Si No Bueno Pues Ya Nada Más Para Finalizar Pues ¿Cuándo Podríamos Utilizar El Aferricimiento De IA Pues Bueno Cuando Por Tienes Datos Sin Procesar Que Es Texto No Estructurado O sea Tienes Documentos De Este Tipo Que Acabamos De Ver En Los Que O A lo Mejor Información Que Quieres Encontrar Sentimiento Quieres Manipular Las Cadenas Traducirlas Entonces Básicamente La Inteligencia Artificial Te Genera Contenido Con Valor Agregado Aumenta Ese Valor Expande Las Posibilidades De Lo Que Puedes Hacer Como Puedes Ver De Una Más Sencilla Accesible Y Si quisieras Utilizar Tecnologías De Terceros Open Source A Tus Documentos No Estructurados Puedes Hacerlo Sin problemas Porque Los puedes Integrar En el Pipeline Puedes Traerte Tu Propia Inteligencia Artificial Sin Ningún Problema Entonces Bueno Por ahí Les dejo Algunos Enlaces Para Que Aprendan O Conozcan Más Este Servicio Bueno Aquí Ya Ahí Se Me Olvidó A lo Meter El Directo El Search Primero El Introductorio Este Pero Por ejemplo El Primero Es El Tutorial Digamos En el Que Me Basé Para Construir El Otro Que Bueno Es Casi Como Una Copia Nada De Añad Y Alguna Que Otra Cosa Como Unos Campos Y todo Eso Con Con Digamos La Nomenclatura De Microsoft También Incluí Como Pueden Construir Lo Mismo Pero Con C Sharp O sea Como Les Decía Esta Tarea No Necesariamente Se Hace Del Portal También Lo Pueden Hacer Desde Pueden Construir Una Aplicación Para Que Construya Todo El Pipeline También Si Quieres Utilizar Un SDK Pero No Existe El Search Para Construir El Pipeline Puedes Acceder Al Al Api REST Y Construirlo Diseñarlo Sin Problemas Y Bueno Ya El Paso Adicional Es Cómo Construir Apertudes Cognitivas Desde El Portal Y Pues Bueno Prácticamente Eso Sería Todo De Mi Parte Muchísimas Gracias Por Su Atención Bueno Me Si hay Una Pregunta Ahorita Regres Al Chat Les Dejo Mis Datos De Contacto Que Necesiten Ahí Estoy En el Cogeo En mi blog Que Por Ahí Mencionó Daniel Antony Twitter Ahí También Síganme Lo sigo Pues Muchísimas Gracias Por su Atención Espero Espero que Que esta Hora Hora y Media Poquito Más Haya Sido De provecho Y Esto Lo Les Sea Utilidad Para Algún Proyecto Que Quieran Emprender Utilicen Sí Y se Puede Hacer Gratis Como Pueden Ver Muchas Gracias Gracias Luis Sí Interesante Sobre todo Bueno Para los que Apenas Estamos Entrando A lo que Es Azure Ver Las cosas Que se Pueden Hacer Y Bueno Incluso Hiciste Un taller Para Facilitarnos Las cosas Entonces Entonces Bueno Es una muestra De las cosas Que se Bueno De las pocas Las muchas cosas Que se pueden Hacer En Azure Igual Como el ejemplo Que mostró Luis Implementarlas En aplicaciones Móviles Se puede Implementar A sí Mismo A aplicaciones Web Bueno Lo que sea Azure Incluso Te da Incluso En los docs Que Que mostraba Luis Al final Ahí encuentran Cómo implementarlos También Entonces Es algo útil Vi que Se unió Humberto Desde casi Lini También Bienvenido Muchas gracias Sí Gracias Entonces Humberto Nos va A dar Unas Unas Unos Tips Para Para El Examen De Azure La Z 900 Si no estoy Mal Sí Entonces Eso Muchas gracias Luis Paro la grabación De nuevo Y le inicio De nada Ya saben Cuando gusten Aquí estamos De nuevo Para apoyar Esta iniciativa Felicidades Anthony Por 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 Tipo De De Eventos Y bueno Este Seguramente va a ser De mucho provecho Para todos Este Un abrazo Virtual Para todos Gracias Gracias Y sí La recomendación Es que La detengas Comienzas Otro Para que no tengas Después problemas Con el archivo Gracias Saludos Gracias Luis Bien Entonces Humberto Paro la grabación En el inicio De nuevo Según me dijo Luis Para no tener Problemas Sí Muy bien Eres el experto En Teams Yo casi No lo uso O sea Más que Para presentar Pero no No Un abrazo